Bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos, hoy del Friday Night Smackdown del 6 de noviembre del año 2020, y si aún no te has suscrito al canal pues dale al botón de suscribirte y activa la campanita para que Youtube te notifique cada vez que suba un video y así no te pierdas del contenido del canal Sacha Vance vs Bayley, lucha por el campeonato femenino de Smackdown El Chavo Azul arranca con todo, tenemos esta lucha titular femenina, ambas es mejores amigas inician con un poco de raza a la lona hasta que Sacha Vance toma la delantera y domina el combate pero Bayley con ataques un tanto ilegal, le da la vuelta al combate y comienza a enfocar sus ataques en lastimar el cuello de Sacha Vance pero la jefa pudo regresar al combate con una tremenda meteora y luego una plancha cruzada fuera del río pero cuando Sacha Vance le intentaba hacer un bombazo a Bayley en la mesa de comentarista, Bayley lo revirtió con una huracca rana sin embargo Sacha Vance volvió rápidamente al control y le aplicó un zapito 5 estrellas y luego intentaba un estado de cuenta pero Bayley lo revirtió y le aplicó un Bayley to Bayley y luego le copió el estado de cuenta a Sacha Vance pero Sacha Vance se salvó y revirtió la llave con un roll up hasta que finalmente Sacha Vance atrapó a Bayley con su estado de cuenta y se llevó la victoria vía rendición en una buena lucha, aunque ambas luchadoras cometieron unos cuantos baches en medio del combate y ese final fue un poco anticlimático, ya que Bayley se rindió bastante rápido pero la lucha estuvo buena a pesar de eso tras la lucha, mientras Sacha Vance celebraba que por fin retuvo un campeonato apareció Carmela y le aplicó la super kit y luego un rompecaras dejando claro que va por el oro, pero debo admitir que Carmela parece un transvesti con este nuevo personaje no sé si es el maquillaje que la hace ver así Jey Uso estaba preparándole un café a Roman Reigns y llega Kevin Owens y comienza a burlarse de Jey Uso porque le preparaba el café a Roman y que ahora es el perrito faldero del jefe tribal luego Jey Uso iba a ser entrevistado, pero Paul Heyman dice que Roman Reigns no le autorizó esta entrevista así que Jey Uso no puede contestar nada y Paul Heyman se lleva a Jey Uso luego vemos a Rey Misterio tratando de comunicarse con su hija, pero ella no le contesta el celular entonces llega Dominic y le dice a su padre que tiene una lucha ahora y aún no está listo pero Rey Misterio solo está pendiente a su hija y le dice a Dominic que le busque sus cosas y se la traiga pero Rey Misterio es atacado por el rey, pero Colvin, el cual es su oponente luego vemos a Roman Reigns regañando a Jey Uso por estar dando una entrevista pero Jey Uso le dice que iba a hablar sobre Kevin Owens ya que lo irrespetó entonces Roman Reigns dice que si Kevin Owens lo irrespetó, le faltó respeto a toda su familia y eso lo pagará caro, bueno, se viene el entierro para Kevin Owens Rey Misterio vs Rey Colvin, lucha clasificatoria para el equipo de SmackDown para Survival Series el Rey Colvin aprovecha que Rey Misterio estaba malherido y lo atacó ferozmente una vez sonó la campana pero Rey Misterio con su agilidad puede revertir la situación y pone las cosas a su favor sin embargo llega el mesías de los viernes por la noche Seth Rollins y esto lo aprovecha el Rey Colvin y comenzó a golpear a Rey Misterio pero Rey Misterio pudo revertir la situación nuevamente hasta que Seth Rollins atacó a Dominic y eso distrajo a Rey Misterio luego aprovechó el Rey Colvin para hacerle un final de los días a Rey Misterio y se llevó la victoria y así el Rey Colvin entró al equipo de SmackDown en una malísima lucha la cual sentí que era eterna fue muy lenta y se enfocaron más en Seth Rollins que en la lucha en sí ah, y Morphe y Ali ya salieron al final, pero eso es irrelevante Ruby Riott vs Selena Vega vs Natalia triple amenaza para clasificar al equipo femenino de SmackDown Natalia inicia con el dominio y le aplica una llave a Ruby Riott y Selena Vega astutamente aprovechó la postura de la llave y cubrió a Natalia por lo que Natalia tuvo que soltar a Ruby Riott y Selena Vega comenzó a atacar a Natalia pero Natalia le aplicó su franco tirador entonces Ruby Riott le aplicó una llave a Selena Vega mientras estaba en el franco tirador y le atrapó las manos para que no se rindiera pero una vez Natalia soltó a Selena Vega Ruby Riott inteligentemente le soltó la mano a Selena Vega quien procedió a rendirse y así Ruby Riott entró al equipo femenino de SmackDown luego de una lucha rápida y un poco divertida Otis vs Seth Rollins lucha clasificatoria para el equipo masculino de SmackDown Otis comienza dominando ya que su fuerza es mayor que la de Seth Rollins así que comienza a estampar a Seth Rollins en el ring por lo que Rollins sale a tomar un poco de aire pero aparece Morphe y se queda mirando al combate en la rampa esto desconcentra a Seth Rollins y Otis vuelve a machacarlo pero Seth Rollins logra tener un momento en el combate pero se confía así que Otis tiene su combat con su baile de panza y comienza a acabar con Seth Rollins y cuando Otis le iba a aplicar su gusanito Morphe distrajo a Otis luego aprovechó a Seth Rollins y le aplicó un pisotón y así Seth Rollins se llevó la victoria y entró al equipo de SmackDown y mientras todo eso pasaba Rollins al igual que todos se quedaba anodado por lo sucedido tras el combate Seth Rollins va tras Morphe y le dice que si vio lo que realmente vio y Morphe le responde que tú eres el mesías y yo el discípulo esto emocionó tanto a Seth Rollins y le pidió que lo repitiera lo que Morphe hace y Seth Rollins se va muy contento ya que recuperó a su discípulo por una vez Rollins se marcha llega a Leia para regañar a Morphe pero Morphe le dice que confía en él que todo lo que hace lo hace por un bien común ahora si no entiendo nada Jey Uso vs Kevin Owens llegamos al May Event y Kevin Owens comienza con el control del combate y además gracias a Dios Kevin Owens vuelve a utilizar su ropa de lucha pero Kevin Owens no dura mucho con el dominio ya que Jey Uso lo detiene con una superkid y varios topes suicida mientras Paul Hitman llega para observar la lucha y en este show parece que a todos les dio para pararse en la rampa a mirar las luchas pero Kevin Owens hace lo propio y le conecta una superkid a Jey Uso y luego un sentón bombazo pero no logra llevarse la victoria así que intenta buscar una pop-bam pero no tiene éxito y se come otra superkid de parte de Jey Uso lo que le da la ventaja nuevamente a Jey Uso pero cuando Jey Uso le iba a aplicar otra superkid Kevin Owens la revirtió con un pop-bam pero cuando la cuenta iba a llegar a tres Jey Uso puso su pie en las cuerdas entonces Kevin Owens vuelve a preparar otra pop-bam sin embargo suena la música de Roman Reigns y distrae a Kevin Owens y al árbitro lo que aprovecha Jey Uso para darle un golpe bajo a Kevin Owens y luego aplicarle otra superkid y por último su plancha Uso y se llevó la victoria en una buena lucha para cerrar el show tras la lucha Jey Uso se va a celebrar junto a su primo y así termina el show un show bastante atropellado tuvimos muchos segmentos random en pack 6 luchas malas y le dieron un montón de tiempo a la lucha de Rey Mysterio vs. Rey Colvin y esa lucha fue una de las peores luchas que he visto en años pero bueno así va el equipo masculino de SmackDown con Kevin Owens, Jey Uso, Seth Rollins y Rey Colvin quienes unieron hoy solo falta un puesto en el equipo masculino y en el equipo femenino se encuentra a Ruby Riott y Bianca Belair todavía tenemos tres puestos por saber y aunque también debo decir que veo a Raw que está más metido en la historia que SmackDown en Raw le han dado más énfasis a ganar la batalla de Survivor Series que en SmackDown y por eso este año espero que gane Raw no quiero que gane SmackDown y a ustedes ¿qué les pareció este show? es momento de los saludos un saludo para un saludo para un saludo para un saludo para David Ultecho un saludo para Alexander Vásquez un saludo para Darwin Fernández un saludo para David Neta un saludo para Roberto Linares Félix Un saludo para Jeffrey López Vásquez Y un saludo para Anthony Pérez Y lamentablemente hasta aquí ha llegado este video Recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho Darle like al video y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWE Splasic Nos vemos en la próxima amigos Gracias por ver el video